Y hoy en la mañana he tenido conversación con varios medios de ICA, la verdad que estoy muy contento. O sea, creo que... ¿Qué es lo que le digan, don Adiel, esta presión en estos casos? ¿O esta campaña? Se los dejo a su imaginación. ¿Para ser la comisión de la Nancía para cuándo estaría ya? Yo creo que la próxima semana, con seguridad. La próxima semana va a estar con el día. Presidente, ya entró el proyecto del Ejecutivo para la creación de este nuevo Ministerio de Inclusión Social. Ese esperamos verlo en ICA, si es que lo aprueba la Junta de Portavoz ahora, nos encantaría verlo en ICA. Ah, sería uno de los otros. Sería un punto interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Brevemente, disculpe. Un minuto nada más. Para el tema de esta sesión descentralizada, ¿todo sigue en marcha? Cuéntanos. Sí, absolutamente, todo sigue en marcha. Estamos haciendo las últimas coordinaciones para los puntos de encuentro, porque se está yendo por distintos medios. O sea, cada congresista está yendo prácticamente por su propio medio. Estamos ajustando el punto de encuentro. Se está coordinando con los alcaldes para que también haya una coordinación perfecta de poder llegar con ellos a cada uno de los distritos. Y creo que estamos en marcha. Estamos ya con la bandera abajo. Hay algunos congresistas que señalan de que había una falta de comunicación de parte de usted para explicarle a la población qué es lo que van a hacer en realidad y no fijarse en obras o entrega de dinero. Mira, yo creo que en general hay una falta de comunicación del Congreso con el pueblo. Por eso es lo que esta misión lo que busca es abrir las puertas del Congreso al pueblo. Si efectivamente hay que explicar qué significa la representación y vamos a utilizar diversos medios para explicarle a la población lo que significa la representación. ¿Qué va a ganar ICA finalmente? ¿Qué gana ICA con este viaje? Bueno, yo creo que gana un contacto directo con el Congreso. Van a tener facilidades para poder llevar adelante los proyectos que tienen pendientes, la agilización y los trámites y gestiones que requieran que el Congreso va a hacer para llevar adelante los proyectos de ICA. Y sobre todo conocernos, ¿no? Conocernos y conocer la realidad de lo que ICA requiere. ¿Se está adoptando medidas de seguridad tal vez ante cualquier manifestación que pueda existir? Mira, las manifestaciones son parte del pleno. O sea, cada vez que hay un pleno hay una manifestación acá afuera. Entonces, allá yo quiero mi manifestación también. O sea, queremos una buena manifestación que nos hagan ahí para que parte, es parte de la práctica. ¿No se puede exponer a los parlamentarios? No, no creo, no creo. El país está en paz. Yo no creo que haya algún desviado que quiera hacer algún daño, ¿no? El Congreso de la Mulder ha señalado que es antirreglamentario esta sesión del jueves. Bueno. El recorrido que van a rechar. Sí, lo que el Congresista Mulder, que tiene como 45 años en el Congreso, todavía no sabe lo que es representación. Es un problema. Vamos a enseñarles lo que es la representación al Congresista Mulder. Gracias.